Vamos a enfocar más la red, si hacia desarrollar estas herramientas colectivamente o si a enfocar todas estas herramientas hacia uno de estos campos de aplicación. ¿Quién va? Entonces yo quiero proponer una pregunta para hacer este ejercicio. Ándale. Y esa pregunta es, a la luz de estas posibilidades que tenemos aquí, ¿hacia dónde quiero yo enfocar mi contribución? O sea, ¿qué es lo que yo quiero lograr con esto que hay aquí? Y con la suma de nuestros intereses, entonces podemos saber hacia dónde va este contacto. Entonces la pregunta sería, a la luz de estas posibilidades, ¿hacia dónde quiero yo enfocar mis esfuerzos?